...el espacio natural de Doñana es uno de los grandes pulmones de Andalucía... ...se encuentra entre las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla... ...está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco... ...y bajo su influencia se ubican 14 localidades andaluzas... ...una de ellas es Villa Manrique de la Condesa... ...un municipio de cerca de 5.000 habitantes... ...muy unido a la Romeria del Rocío... ...que se está celebrando este fin de semana... ...y sobre todo a la naturaleza que le rodea... ...uno de los parajes más destacados es la Dehesa Boyal... ...donde Manuel, Mar y Pedro han decidido dar un paseo a caballo... ...guiados por Sergio. Ahora vamos a hacer un recorrido de unos cuantos de kilómetros... ...y vamos a ir haciendo unas estaciones de observación de aves... ...siempre a caballo en diferentes lugares... ...estamos en un gran ecosistema que es el bosque mediterráneo... ...y vamos a ver una zona de arroyo... ...otras zonas de bosque de alcornoque como el que estamos aquí... ...y después iremos hacia la zona de Pinar... ...y finalmente hacia la marisma. Estos amigos se han animado a realizar un deporte... ...muy recomendable para el control del peso... ...y así prevenir diversas enfermedades como por ejemplo... ...patologías cardíacas, problemas de hipertensión... ...y diabetes de tipo 2, entre otras... ...¿sabían que Hipócrates, el padre de la medicina... ...recomendaba esta actividad para combatir el insomnio?... ...nos encontramos ante una actividad física... ...considerada beneficiosa para nuestra salud... ...desde hace más de 2.000 años. La equitación es un deporte muy completo... ...tanto a nivel físico como psíquico... ...físico porque ayuda a tonificar la musculatura del cuerpo... ...fundamentalmente la del abdomen, la espalda... ...ayuda a corregir la postura... ...la persona que lo practica de una forma ya habitual... ...pues le sirve para mantener esa postura durante todo el día... ...y corregir posibles problemas que en un futuro... ...le puedan condicionar problemas de espalda... ...en problemas por ejemplo de fobias... ...puede servir la equitación para tratar ese tipo de problemas... ...o personas que tengan dificultades en la expresividad... ...en las emociones, en el tema emocional... ...pues la equitación también puede servir... ...por el vínculo que se establece con el animal". Manuel es cantaor de flamenco y escritor... ...combina la creación e interpretación de composiciones flamencas... ...para reconocidos espectáculos... ...con sus estudios de cante... ...en el Conservatorio Superior de Córdoba Rafael Orozco... ...este artista de Villamanrique de la Condesa... ...conoce de primera mano... ...los beneficios que reporta la actividad física... ...que se realiza en este bello animal. Nosotros cuando nacemos... ...nos vemos innatamente en la forma de respirar... ...la forma de hablar incluso... ...pero con los años desaprendemos... ...desaprendemos... ...entonces es interesante... ...porque el caballo te enseña a volver a respirar... ...y la gente que canta... ...o la gente que hace deporte... ...o la gente que habla... ...la gente de la comunicación... ...es imprescindible el saber respirar... ...y arriba de un caballo aprender a respirar... ...recuperas aquello... ...que perdimos con la infancia... ...porque somos animales de costumbre... ...imitativos... ...imitamos a nuestros padres... ...aquí en la zona de Andalucía... ...sabemos que hablamos mucho casi sin aire... ...hablamos mucho de ir... ...de casi sin aire... ...y todo lo habla... ...entonces el... ...el que quiera aprender a respirar... ...que se monte en un caballo". Montar a caballo ayuda a nuestro protagonista... ...a fortalecer los músculos... ...que favorece la técnica... ...para poder cantar de forma saludable... ...y nos lo demuestra... ...en forma de fandango. La primera vez... ...que escuché cantar por huerva... ...yo me enamoré... ...del fandango de mi tierra... ...y me emocioné... ...que para aprender... ...como suena ese quejillo... ...tienes que poner... ...corazón, alma y sentido... ...y ritmo también... ...que ritmo... ...que ritmo también... ...que ritmo, que ritmo también... ...y mientras sus amigos caballistas... ...continúan por su sendero... ...Juan Francisco, Ángel y Manuel... ...van a iniciar una ruta... ...por la dehesa Boyal en bicicleta... ...con sus cascos, gafas de sol... ...y bidones de agua preparados... ...se disponen a realizar... ...una actividad muy demandada... ...en este entorno... ...por los amantes de las dos ruedas. "...es una zona muy accesible... ...porque es una zona llana... ...donde hay muchos caminos... ...de entrada y de salida... ...que conecta a muchos pueblos... ...después hay mucha diversidad de ambiente... ...en el sentido de que... ...hay zonas de pinares... ...zonas de dehesas, humedales... ...zonas de marismas... ...zonas de Montebajo... ...entonces la diversidad que tiene... ...esta zona... ...pues la verdad que es bastante interesante... ...para los ciclistas... ...a la hora de entrenar... ...a la hora de pasarle bien". ¿Saben que esta actividad física... ...puede mejorar el rendimiento del cerebro? Es la conclusión de un estudio realizado... ...por el Hospital Universitario de Utrecht... ...en Holanda... ...según esta investigación... ...pedalear hace crecer la densidad... ...de la materia blanca del cerebro... ...se trata de la encargada de las conexiones... ...que permiten nuestras funciones más habituales... ...de esta manera... ...también fortalecemos nuestro sistema cardiovascular. Al practicar el ciclismo... ...estamos constantemente... ...contrayendo la musculatura de los miembros inferiores... ...y eso hace un efecto bomba... ...un segundo corazón que mejora el retorno venoso... ...nada más terminar una sesión de ciclismo... ...pues tenemos ya una mejoría... ...de los síntomas de la insuficiencia venosa... ...no nos notamos las piernas cargadas... ...no nos notamos dolor... ...sirve también por ejemplo... ...para mejorar el problema de rodillas... ...como la meniscopatía... ...porque fortalece el cuádrice... ...y no lo hacemos en carga... ...porque el peso del cuerpo lo soporta la bicicleta... ...luego mejora mucho esta patología". Ángel tiene 56 años... ...y es natural de la localidad vecina de Cuevar del Aljarafe... ...tres veces a la semana... ...pasea en bicicleta por este paraje de la dehesa Boyal... ...gracias a las dos ruedas... ...dejó de fumar diariamente dos paquetes de tabaco. ...me levantaba por la mañana... ...con ganas de vómito y... ...era una flojera que no era muy normal... ...decidí dejar tabaco de sí o sí... ...y me amparé más o menos en el deporte... ...más que todo en la bicicleta... ...como medio de no meterme mucho en la rutina que tenía antes... ...de bar y de historia... ...lo cual me ha ayudado pues todo... ...tengo que decir que gracias a la bicicleta... ...y al medio que nos rodea... ...pues me siento como un chiquillo, para no engañarme... ...porque la verdad es que antes... ...si sigo con el tabaco a lo mejor no estoy aquí ahora mismo". Cada vez más especialistas en neumología y en medicina preventiva... ...recomiendan el ejercicio físico... ...como una de las herramientas saludables para dejar de fumar... ...un hábito que provoca al año más de 50.000 muertes en España. Es una muy buena opción... ...porque cuando deje de fumar... ...y empiece a realizar actividad física... ...si no la realizaba antes o realizaba poca actividad física... ...irá notando progresivamente que respira mejor... ...que se cansa menos, que puede hacer más ejercicio... ...y además ayuda mucho porque con el ejercicio... ...también disminuye la carga de ansiedad... ...que pueda tener esta persona... ...que es muy importante porque no olvidemos... ...que el tabaquismo es una drogadicción... ...el tabaco es una droga y es muy difícil salir de ella. Volvemos con nuestros amigos a caballo... ...llegan a uno de los momentos más interesantes de su etapa... ...que es el avistamiento de aves en plena dehesa boyal. Acabamos de llegar a una zona de dehesa... ...en pleno parque de Doñana, parque natural... ...muy cerca de Villamanrique de la Condesa... ...y en donde se pueden avistar... ...diferentes tipos de aves muy interesantes... ...y vamos a dar una vuelta... ...para ir buscando ese tipo de aves... ...que queremos avistar hoy, ¿vale? Nos encontramos en pleno parque natural de Doñana... ...muy cerca del denominado Parque Nacional... ...aquí notamos la influencia de este espacio protegido... ...la mayor reserva ecológica de Europa... ...con más de 55.000 metros cuadrados... ...convertidos en lugar de paso, cría e invernada de aves. A ellas les encanta estar aquí... ...hay mucha comida aquí... ...muchas buenas zonas de cría... ...pasan aquí la primavera y el verano... ...y en septiembre se vuelven ahí hacia África... ...y también tenemos especies... ...que son residentes de aquí de Doñana... ...o sea, siempre viven aquí... ...el número de especies estamos hablando... ...de unas 400 especies diferentes de aves... ...se puede ver en un año en Doñana... ...y en cuanto al número... ...estamos hablando cerca de 6 millones de aves... ...las que se mueven en el entorno natural... ...del espacio natural Doñana... ...que engloba toda la comarca de Doñana... ...es un paraíso natural... ...viene mucha gente de Inglaterra, de Alemania, de Holanda... ...de muchos países europeos... ...porque ellos saben que Doñana... ...es un destino ornitológico de gran relevancia". Pasear por este entorno... ...supone disfrutar también... ...de un paraíso para nuestra salud mental... ...para poder desconectar de nuestra rutina... ...previniendo posibles situaciones de estrés y ansiedad... ...disfrutando de este tipo de turismo saludable... ...podemos fortalecer nuestros huesos... ...por el simple hecho de estar al aire libre... ...sólo la influencia del sol... ...permite que sinteticemos... ...el 90% de la vitamina D que necesitamos... ...para fijar el calcio en nuestra estructura ósea. Volvemos con nuestros amigos ciclistas... ...en su ruta por los entornos naturales... ...de Villamanrique de la Condesa... ...se han detenido a saludar a Antonio... ...trabaja como ingeniero técnico agrícola... ...en esta localidad sevillana... ...en cultivos de melones y sandías... ...quedan pocas jornadas... ...para recoger los mejores ejemplares que cuida con Mimo... ...para proporcionar salud en forma de vitaminas y minerales. "...aquí estoy que voy a medir los grados fríes de la fruta... ...que vamos a empezar a cortar ya... ...que quedan estos días... ...y bueno, aquí sabéis, conocéis la sandía de Villamanrique... ...sabéis que, bueno, pues se caracteriza porque es muy fina... ...eso es por la arena que tenemos, ¿no?... ...que es prácticamente arena de playa... ...y bueno, y nosotros, pues intentamos seleccionar aquellas variedades... ...que nos van a dar un sabor, que nos recuerde a la sandía de antaño... ...y bueno, eso es lo que nos caracteriza". Un porcentaje muy alto de la tierra de este cultivo es de arena fina... ...de esta manera, el melón adquiere propiedades reconocidas para nuestra salud... ...una fruta muy recomendada en esta época del año... ...gracias a su alto contenido en vitamina C y ácido fólico. La vitamina C ayuda a sintetizar proteínas que sirven en la regeneración de los tejidos... ...como el colágeno, personas que tengan úlceras... ...personas que tengan lesiones cutáneas, quemaduras, musculoesqueléticas, fracturas... ...pues esta vitamina les va a venir bien. El ácido fólico es importante a lo largo de toda la vida... ...también se le llama vitamina B6... ...y el ácido fólico sirve para la síntesis del ADN, del ARN... ...en fin, es importante en la división y la multiplicación celular... ...luego hay etapas en la vida en las que es aún más importante... ...por ejemplo en el crecimiento, la niñez o en el embarazo... ...porque se está generando un nuevo ser vivo. Junto al melón, la sandía es otra de las frutas destacadas... ...de Villamanrique de la Condesa en la temporada estival... ...el 80% de su contenido es agua... ...así que es muy recomendable en dietas de adelgazamiento... ...además su color rojo procede del licopeno... ...una sustancia con gran poder antioxidante... ...y con capacidad para prevenir el envejecimiento celular... ...en esta localidad del entorno natural de Doñana... ...están promoviendo su consumo en forma de zumo... ...algunas investigaciones de diferentes universidades españolas... ...avalan las propiedades nutricionales... ...del consumo de este néctar realizado en Andalucía. En los últimos estudios recientes que han hecho compañeros... ...de la Universidad, concretamente de Cartagena en Murcia... ...se ha descubierto que en concentraciones importantes de L-citrulina... ...que es una de las sustancias importantes que lleva la sandía... ...mejora el rendimiento físico... ...la fatiga muscular, digamos que disminuye... ...con respecto a personas que no la toman... ...acorta el tiempo de recuperación en un deportista... ...en un atleta, en una persona que haga asiduamente deporte... ...eso se ha visto comparado pues... ...se ha dado una serie de deportistas en un maratón, un placebo... ...y a otros que el zumo que contenía la citrulina... ...con esto que hemos conseguido ver... ...que la citrulina es muy beneficiosa... ...para este tipo de sustancias que se segregan en el cuerpo... ...para que no haya tanto ácido láctico... ...el famoso creador de las agujetas... ...cuando se ve mucha... ...ay, que tengo agujetas... ...bueno pues parece ser que disminuye la agujeta... ...se recupera la persona antes... ...no hay fatiga muscular... ...y a nivel mental también parece ser que tiene unos beneficios... ...unos beneficios importantes desde el punto de vista psicológico... ...tanto la sandía como el melón... ...deben formar parte de esas cinco piezas de fruta o verdura al día... ...que nos recomiendan consumir los especialistas en nutrición... ...pero, ¿en qué se diferencian? ...la sandía tiene más proporción de agua... ...tiene menos calorías que el melón... ...en una dieta hipocalórica... ...pues podría estar más indicada la sandía que el melón... ...y aunque los dos contienen potasio... ...pues la sandía tiene menos cantidad de potasio que el melón... ...que puede ser algo interesante... ...en personas con insuficiencia renal... ...donde está indicada una dieta baja en potasio. El espacio natural de Doñana se puede apreciar con todo en los sentidos... ...desde sus sabores más genuinos... ...hasta la contemplación de sus paisajes más bellos... ...estas características forman parte de un turismo activo... ...que nos permite conocer las esencias saludables de Andalucía... ...y hacernos sentir cada día mejor.